El crimen como una forma de crear belleza, contrario a la idea platónica y el elemento del mal latente en el ser humano, es lo que subyace en la trama de la novela policiaca Crímenes Exquisitos, que su coautor, el español Vicente Garrido Genovés, promociona en México. Crímenes Exquisitos es una crónica policial clásica, en el sentido de que es una investigación en toda regla, siguiendo el género de la novela negra, pero cuida mucho de presentar diferentes caminos hacia ese mal entrelazados, porque a nosotros nos hacía ilusión que el lector se diera cuenta que el mal tiene muchos rostros y en este sentido el lector encontrará gente con poder y también gente obsesionada por la idea de matar para satisfacer determinadas necesidades emocionales. Y todo eso en situaciones en las que la belleza o la cultura también puede formar parte de un propósito criminal. El escritor y criminólogo español recordó que Cadáveres Exquisitos se publicó por primera vez en España en 2012, donde tuvo buena acogida de lectores. Cuando salió en España, algunos de los comentarios más habituales eran que suponía un retrato descarnado de la realidad, porque ponía de relieve algunos de los que yo denomino caminos del mal, que se han generalizado en el siglo XXI, paradójicamente, porque este siglo iba a prometernos muchas bondades. Y alguno de estos caminos del mal tiene que ver con el modo en que la gente de poder puede manejar voluntades, puede manejar tramas y vivir en la más absoluta impunidad. Bajo este panorama, indicó que algunos asesinos, los que son inteligentes, dan mucho juego para la literatura, porque el arte tiene cánones diferentes a los de la realidad. Y para hacer una novela de ellos, no un docudrama, se necesita que coqueteen con su condena, con su captura y se supere cada vez más. Y tiene un plus si además pueden evadir a la policía. En crímenes exquisitos se muestra el asesinato como una manera de producir belleza. Desde la mentalidad del asesino, la belleza forma parte del crimen, porque los asesinos, sobre todo los asesinos sistemáticos o seriales, tienen una estética. Los asesinos psicópatas, seriales, los que están obsesionados con fantasías que deben desarrollar, tienen una ética y una estética. La ética se basa en su nula empatía. La ética es aquello que les hace sentirse seres especiales. Y el concepto de necesidad ajena o derechos de los demás, para él son meros referentes intelectuales, nunca vitales. Pero hay una estética. Es una estética derivada de la necesidad de la fantasía. Porque tú necesitas producir un ritual para sentir satisfacción. Con información de Rodolfo Maldonado, guión de Gabriel Vaquero e imágenes de Eric Gómez, Notimex.